No te gustaba el apellido que tienes? En el periodo que te dios a los que te dios en tu país a ti anda venir a cambiar el apellido ¿Pero qué te hizo eso? Sí que fueron a hacer papeleos Así que la ley en realidad acoge la posibilidad de hacer esto Luego hay un problema que es que según el juiz o la suiza pueden hacer 40.000 vueltas o que se llama causa rápida A mí me fijaron hacer bastantes vueltas Entonces tienen que hacer una instancia solicitando Primero paso para reconvertir tu apellido a no ser una puta porcallada castellanizada aleatoriamente a ser un apellido al ojeito Primero paso Para que te puedes inspirar una página web de la mesa por la normalización lingüística que tiene un modelo en cómo defender los derechos de Carlos Callón y ahí ya te ponen todo como hacer, solo tienes que encher tu nombre y ya está Ainda que no siempre te lo van a pedir está bien que leves a por si acaso, porque en muchos casos en realidad te piden un informe de la Real Academia Galega certificando que la forma que te quieres por el DNI que es la correcta normativa que te lo llevan Tengo el espanche explicando toda la etimología de tu apellido y tal, le dan ya un rollo, la forma es esta Voy a ir y no me escribiré un mail, me voy a decir todavía, pero sí Podéis ir también, claro, pero no tienes que ir y tal Después hay que pedir el certificado de nacimiento, entregar el certificado de nacimiento también ¿Ves? Normalmente no me piden pero a mí me pidieron también el certificado de empadronamiento que no tienen por qué ser en el mismo sitio En mi caso era todo en Ribeira Pero a otras personas, eso no me piden por ejemplo Pero, tranquila De hecho a mí, me quería tolerar un montón Porque si alguien allí, en plan fisianista, decían Mejor hazla en español Porque la jueza es de fuera Y si no, no te lo va a atender Y no sé qué, no sé cuánto O va a pedir una traducción jurada y te va a tardar mucho Yo creo que ya no le va a hacer caso, no sé qué, no sé cuánto Tú hazme caso y hazlo en español Y luego, en plan... Es difícil, ¿no? Y dicen... Pensaba en mi cabeza en la canción del Sol Las contradicciones hacen fuerte Y no vas a ser mucho más fuerte que la opinión de jalea Pero no sé qué Mira, vengo a restaurar mi apellido a la forma patrimonial en español Es un poco de tiempo Pero igual yo quería hacerlo rápido Vale, entonces, una vez que haces eso, pues ya está Danche un papel, un certificado Que tienes que recoger lo que te envían Diciendo que ya es tu nombre oficial Y, pues, no me lo caso, Carlos y yo Y después con ese, pues vas a mudar la policía Y ya renovas el DNI Y si ese nombre está caducado O sea, ya sea una renovación por cambio de nombre Y, de vale Y después, poco a poco, mudas todo el resto de papéis que tengas O ritmo que quieras Porque, pues, calquera cousa que tengas con tu nombre anterior Va a ser siempre válida No me perdes nada A mí, moita gente dice ¡Ay, cuidado! No te va a valer el título de universidades ¿Cómo se no estudas esa carreira? ¿Ahora que tiras esa carreira para nada? Para mudar esa merda, ¿qué? Claro, es verdad Que el título, pues, no puedo ir ya a VST A que me cambio el nombre Pero son la misma persona Y, por ley, todo el mundo está obligado a reconhecerme todo De una forma anterior En la nueva Entonces, el resto de cousas, eso de conducir, blablabla Pues, cuando se tenga tiempo, va a ser... Xa, cuando tienes que tomar la lista